Bueno, Giovanna, buen partido tuyo personal, 24 puntos, no puse la victoria, ¿cuáles son las sensaciones? Un poquito más y la sacábamos, o sea, las situaciones, nada, un poco de bajón ahora que podíamos haberlo sacado, era una victoria importante, pero como para el otro equipo también, la sacaron ellas con el factor casa, que es muy importante, y ya jugué aquí, sé que lo importante que es, y nada, seguir trabajando y ya por la próxima semana, ya pensando en lunes. Regreso a Lanzarote, ¿cómo te sientes volver aquí a jugar? En casa, siempre buena gente, siempre cuidándome, siempre tratándome como si fuera casa, y nada, pero hoy un poco triste, un poco un mix ahí de sentimientos, pero feliz que les vaya bien el resto de temporada, y centrada para lo mío y lo nuestro, ya sacarlo. ¿Y ahora cómo afrontas este tramo de final de la temporada, con una tabla tan ajustada? Claro, es muy competitivo este grupo, este año es un grupo más competitivo, y nada, vamos a seguir luchando y hasta el final, es como un partido, como el baloncesto, hay que seguir currando, hay que seguir trabajando, y seguro que lo vamos a sacar.